Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Zumex y en este nuevo vídeo os voy a estar explicando una vez más qué pasos tenemos que seguir para entrar en esa campaña de 10 dólares. Ojo chicos, porque nos faltan solamente 3 días para finalizar esa campaña de los 10 dólares que además no tenemos que invertir, ojo, no hay que invertir simplemente con los pasos que te voy a estar explicando, vas a poder entrar en esa campaña de 10 dólares que además nos viene muy bien, ya si queremos comprar criptomonedas o simplemente queremos retirarlos a nuestra cuenta bancaria porque en el momento que tenemos esos 10 dólares no están bloqueados para comprar en criptos, sino que automáticamente tú puedes hacer con esos 10 dólares lo que tú quisieras, ya sea pasarlos a otro wallet, si quieres invertir, si quieres sacarlos a tu cuenta bancaria, ahí ya eres totalmente libre y además te voy a estar explicando, como digo, una vez más todos los pasos que tienes que seguir para poder entrar en esta campaña de los 10 dólares ya que bueno, al fin y al cabo no son una gran cantidad, pero nos viene muy bien a todos ya que es una forma pues totalmente fácil, gratis, que es lo más importante y también lo más importante es que de una forma segura no estamos corriendo riesgo de perder nuestros fondos bueno, pues aquí como estamos viendo el intercambio Zumex tiene un acuerdo de partner con el Villarreal Club de Fútbol además fijaros, esto ya nos da un plus de confianza en cuanto a este exchange es un exchange que ha lanzado esta campaña para expandirse, para llegar al ritmo o al nivel de otros exchanges como puede ser Binance, Coinbase y claro, como lleva poco tiempo establecido en el mercado pues está intentando captar clientes y entonces con esta campaña lo que está haciendo es fidelizar a los nuevos clientes o premiarlos por así decirlo, darles esos 10 dólares, ¿de acuerdo? y como digo, pues aquí la página principal del Villarreal Club de Fútbol, como veis aquí arriba en el link ¿vale? es la página oficial en la cual se nos confirma el partner por parte de Zumex con el Villarreal Club de Fútbol y además en las camisetas pues aparece el logo, el logotipo de Zumex, este de aquí que estás viendo conmigo entonces me estará preguntando ¿cómo puedo conseguir estos 10 dólares para mi cuenta, para mi wallet? lo más importante, abajo en la descripción vas a encontrar las instrucciones y también en el primer comentario fijado te voy a estar dejando las instrucciones para que puedas entrar en esta campaña muy importante para ser apto, clicar en este link, ¿de acuerdo? en este link que vas a ver aquí, el link del registro de Zumex tienes que registrar sobre ese link, ¿de acuerdo? te va a llevar automáticamente a lo que viene siendo la página oficial y aquí adentro, bueno, esperaros un segundo porque se me está, o sea, se entra directamente porque como tengo la cuenta abierta, voy a cerrarlo un momentito, logout ¿vale? y vais a ver conmigo como aquí, ahora sí vamos a cerrar otra vez, vamos a cerrar, clicáis aquí y automáticamente nos va a dar la opción de registrarnos con nuestro teléfono móvil o si lo queremos también realizar el registro con correo aquí el teléfono móvil o si queremos ingresar con el email, ponemos email ¿de acuerdo? y muy importante, fijaros aquí si tenemos este código de referencia quiere decir que habéis hecho los pasos correctamente, ¿vale? porque a mí me va a pagar Zumex y yo a vosotros os voy a tener que transferir ese pago de 10 dólares y si no tenéis colocado este código de referencia obviamente no vais a recibir pago ni vosotros ni yo tampoco entonces, una vez que ya hayáis hecho estos pasos, vuestro correo y vuestra contraseña aquí el código bien, le dais a aceptar, os registráis muy sencillo como en cualquier otro sitio web, como en cualquier otro exchange, ¿vale? ya nos vamos a acceso, bueno, vosotros directamente vais a entrar pero yo me tengo que loguear y aquí automáticamente yo voy a entrar con mi correo y con mi contraseña vamos a darle acceso y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? vamos a ir aquí a activos muy importante esto, tenemos que entrar en activos y lo que tenemos que hacer es un pequeño depósito de 22 dólares os voy a explicar por qué, Zumex pide que tenemos que meter unos 20 dólares pero siempre fijaros en meter 22, ¿por qué? porque se va a llevar de tarifa un dólar, seguramente se va a llevar un dólar entonces siempre tenemos que tener mínimo 20 dólares lo más lógico 22 entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente depósito vamos aquí a esta pestaña de aquí, depósito y lo que tenemos que hacer aquí es escoger el tether dólar, ¿vale? cogemos la TRC20 que es la más barata nos van a cobrar un dólar de comisión aquí le damos a... para que nos aparezca la dirección la copiamos y ahora bien tenemos que ir a nuestro exchange nuestro wallet que puede ser la que tú quieras yo por ejemplo uso Exodus y aquí tenemos que darle a Send tengo 200 dólares tether dólar, ¿vale? entonces lo doy a Send o sea que quiero enviar a esta dirección que he copiado antes aquí pegamos la dirección mía y aquí colocamos 22 no lo voy a hacer porque aquí me piden que tengo que tener el tron para poder realizar la transacción como no tengo trones pues no lo puedo hacer pero bueno, 22 dólares y lo que tenéis que hacer es confirmar confirmáis ese envío a vuestro wallet y automáticamente os van a llegar los fondos siguiente paso que tenemos que hacer cuando ya tengamos los fondos en nuestro Zumex en nuestra cuenta ya automáticamente vamos otra vez aquí a donde pone formulario iDrop ¿de acuerdo? y tenemos que seguir los siguientes pasos primero tenemos que ir aquí a esta pestaña cogeis vuestro UID ¿vale? que es nuestro número de identificación dentro del exchange ¿vale? lo copiamos volvemos al formulario y aquí tenemos que colocar ese UID ¿vale? paso muy importante estos pasos si no hacemos esto no vamos a recibir el pago paso número 2 paso número 2 tenemos que ir otra vez a nuestra cuenta de Zumex y aquí en depósito cogemos otra vez esta dirección ¿vale? por si no la tenemos copiada la volvemos a copiar y aquí tenemos que pegar la nuestra ¿vale? yo pego la mía pero tú tienes que pegar la tuya aquí ¿vale? tanto el UID como la dirección del Tether dólar ¿vale? TRC20 tiene que ser la tuya colocas aquí tus datos cuando ya has hecho el depósito los 22 dólares y le das a enviar automáticamente ellos reciben esa solicitud ya te van a probar lógicamente si has hecho los pasos bien y automáticamente en 7, 10 días tendrías que tener tu dinero ya tendríamos que tener tu dinero para que se te pueda para que lo tengas en tu cuenta y que lo puedas retirar entonces esto no lleva ningún tipo de inversión es simplemente depositar el dinero que tú automáticamente en el momento que tú lo depositas lo puedes volver a retirar o sea no tienes restricción no se te bloquea ese dinero o sea lo puedes retirar en cualquier momento ¿de acuerdo? y puedes sacar esos 20 dólares o esperar bueno lo más lo más sensato es que lo dejemos hasta que tengamos los 10 dólares cuando ya tengas los 10 dólares los retiras porque Zumex no sabemos en qué momento lo verifica tienes que dejarlos bloqueados bueno bloqueados tienes que tener en tu cuenta esos 22 dólares y una vez que recibas el pago de los 10 ya puedes retirar toda la cantidad y no pasa absolutamente nada si quieres seguir con el exchange pues perfecto puedes seguir con el exchange que además pues tiene bastante buena pinta ya que tiene bastantes criptos la verdad aquí bueno en BuyCrypto vamos a ir aquí un segundito vamos a ver vamos a ver qué criptos tenemos pero la verdad que es un exchange bastante interesante vale aquí abajo tenemos estos estos criptoactivos vale y aquí como veis conmigo pues tenemos Bitcoin bueno como casi todos los exchange Shiba lo tenemos también operable aquí voy a pedir que incluyan BabyDeutschCoin vale para la gente que quiera comprar el BabyDeutschCoin intentaré hablar para que nos metan aquí nos incluyan el token BabyDeutschCoin y además es un exchange que da confianza porque no es el típico que bueno solamente tiene la página web sino también tenemos la aplicación tanto en Google Play y también para App Store o sea quiere decir que es un exchange de confianza y además como digo si no fuese de confianza no tendría el patrocinio del Villarreal Club de Fútbol así que seguir estos pasos y dejadme abajo en los comentarios los que habéis hecho estos pasos los que estéis dentro de la campaña dejadme vuestro oír en los comentarios para saber que estáis dentro de este bono de los 10 dólares así que nada chicos os animo a que lo hagáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!